Ahí estamos, ahí está mi recita, saluditos de parte de ti, ti, tigre 13, el original, o hay otro Y de mi pequeña traviesa de puro jalitos, miren, sabe que está pasando, la central de San Juan está sola, sola No hay mucha gente, que pasará, ya todos tienen carro, jejeje, no, allá los vallos no dejan entrar No, pues sabe que pasaría aquí, híjole, está bien solo esto, están en huelga o qué Es que como no sabemos nosotros, la central de San Juan de los Lagos, así está Saludos para Don Juan, y de Josefina también, que anda por aquí en San Juan, por aquí, por aquí anda No sabemos en qué parte, pero por allá anda comiéndose unas tortas No, pues está solo, aquí en Grabo, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Bueno, jejeje, aló, quién está No hay nadie, la central sola, en San Juan de los Lagos, Jalisco Saludos a todos nuestros suscriptores, siempre, gracias, gracias Gracias por estar viendo nuestro video, siempre, gracias Para mucha gente nueva que no sabe de qué grabamos, nosotros grabamos donde quiera que andemos Donde quiera que andemos, podemos grabar un poquito para que sepan Así si nos perdemos, nos hayan rápido No, o sea, aquí, conmigo no batallan para hallarme, ¿verdad? Ahí está Ángel O acá hay un poquito más gente Pero no había No, pero la central está grande y está vacío Y ahorita sale el camión a las 5 Son las 4.24 Sale el camión de San Juan de los Lagos A Jalisco, nos vamos en el camión Miren también aquí los perros, ¿eh? ¿Qué hubo? Los de la buena suerte Ya ven, tengo que agarrar el camión Ay, me quiero prestar un carro No quieren prestar, no quieren, no quieren Y ni cómo comprar uno, ¿verdad? Chinacos ¿Qué dijo? ¿Cuál es Chinacos? Ni modo, ni modo En la mañana nos trajo Juan Carlos Pero ahorita, ¿quién nos lleva? En el camión En el camión nos vamos No pasa nada Le tomo gracias a A todos, a todos los que nos han ayudado Siempre gracias A Lulú Vázquez, a su esposo Muchísimas gracias por todo Siempre gracias Ahí les echamos una llamadita después Para saludarlos Vamos a salir un poquito para acá, ¿eh? Vamos a salir un poquito a la calle En lo que llega el camión Ahí está, miren San Juan de los Lagos, Jalisco Como veis, está caliente Digo, no, es un calorón todo el día Ya nos van a andar para Carnavale Es un calorón muy fuerte La central de San Juan La central de San Juan Gracias a todos que dan like Los que comentan Gracias, gracias a todos Nuestros suscriptores Gracias de todo corazón Por el apoyo Ay, yo cojo una Chevy Jejeje Está en un mundo seco Ya nomás poquito Nomás para que sepan Dónde andamos Aguas Tigre Ahí gradas, ¿eh? No se voy a caer No, no ¿Cómo voy a caer? Miren Está la gente ya Para viajar para León San Luis Potosí Ahí viene mi peque Ya Ya me lo llega ¿Cuántas? No, son qué Son cuatro y media A las cinco Media hora más Las aventuras Del Tigre 13 Pequeña Traviesa Y José Ángel Romo Díaz Ahí están pues ¿Cómo dice? Me voy Me fui Bye Adiós Tigre 13 Y Pequeña Traviesa De puro Jalitos Ahí llegó mi amor Jejeje ¿Estás solo, amor? ¿Estás solo? Solito, solito No hay mucha gente Ahí están pues Saluditos Cuídense mucho Bye Aquí vamos a Canevera Ángel Ángel ¿Qué está haciendo? Ya tapó su mami Ahí está Bye Ángel Bye Bye